en este carro desafortunadamente le quedó bastantes grasas marcadas en la cajuela vean aquí están bien gruesas y esas ya no salen con la lijada y que pueden hacer para no volver a pintar la pieza con un papelito vamos a agarrar transparente en una fichita catalizado echamos transparente catalizador lo movemos bien y con el papelito lo vamos a retocar donde están todas las grasas profundas que ya no salen con la sentada como aquí también es este mecánica no sé si aventaron grasa o algo pero nada más fue en la cajuela porque está raro en la cajuela fue donde le quedaron todas las imperfecciones porque igual le pinté los los costados y la fase y esos quedaron bien nada más con la cajuela está raro que le haya pasado pero este sí quedó con un buen un buen un buen de grasa y bien marcadas unas grandototas vean aquí trae otro agarramos el el transparente lo mojamos el papelito con el transparente y luego vamos a retocar que se llene ahí ese marco la gotita vean aquí cuántas tiene vamos a darle con cuidadito unos puntitos para rellenar los los puntos de grasa a los ojos de pescado aquí trae varios le hacen ahora sí que le hacen presión en donde está el el de este para que no quede con aire y se lleve bien el el punto de la de la grasa el poquito de la grasa y así ya nos vamos a evitar volver a este a pintar de nuevo toda la la pieza ya nada más esperamos a que se que lo dejamos secar no sé una horita hora y media y ya con una lista y con la ayuda de una tarjeta de esas puede ser tarjeta 12 del banco del metro lo vamos a utilizar como taquete para que rebaje parejo y nos quite todos los los puntos y no queden las bolitas porque luego se ve como si se estuviera inflando la la pintura debe de quedar parejito ya con el tacto le van sintiendo que se sienta parejo es más hasta con la misma vista le pasan una chanclita y en seco ya se ve si se desgastó todo el punto de transparente vean todas las de acá que tienen ya las retocamos ya les pusimos en el transparente para para taparlas y no se vean ya con con la pulida bueno más bien es para borrarlas para que no se vean las marcas de de la grasa porque si tiene un buen un buen y bien así les comento van a utilizar una tarjeta en este caso traigo una del del metro y la vamos a utilizar como taquete les vamos le vamos a dar parejito más a las a los retoquitos a las bolitas de transparente a los puntitos para eliminar las grasas de preferencia háganlo con una lija usada para que no vayan a jasper la pieza porque ahí sí ya van a tener que volver a pintar pero con una con la que lijaron todo con esa la regla para desgastar la en los poritos de transparente